¿Quiere decir que podrían venir del espacio? ¿Por qué no? ¿Cuántos mundos existen en el universo? ¿Millones? ¿Miles de millones? A no ser que vengan de un mundo más cercano. ¡Eh, Yeti! ¿Dónde vas? ¿Al parque zoológico? ¿En qué jaula te van a encerrar? ¡Meno cachondeo, Jaimito! Un día de estos voy a bajar y te voy a enchar la nariz. ¡Lárgate! Si no eres más educado, no te llevaré cacahuetes y palomitas. ¡No te llevaré cacahuetes! ¡Viva! ¡Pero que no te llevaré cacahuetes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Liguero Mágico El Liguero Mágico El Palanquero Ah, perdón, yo soy Alfredo Landa Y esta es Mari Carmen, mi novia de toda la vida Vamos, novia para casarse Esta magnífica criatura es Miriam, la señora de Ocasio Aquí Ani, una colega que hace el mismo trabajo que yo Dentro de su sexo, claro Ah, y este señor es la tía Bueno, la jefa, perdón, el jefe de la organización Los días de Cabirio ¿Usted también tiene complejo de disco? Complejo, yo la toco solo, la fin No, 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 no La toco thôi, la toco solo, la chica de Chile ¿Usted también tiene complejo de tipo de escalera including possiamo